Buenos días, Nicole. Buenos días, amigos televidentes. Aquí en la capital de la Florida, Tallahassee, la mañana amanece en calma. Buenas noticias en el sentido de que esta ciudad quedó retirada, contrario a lo que se esperaba de los vientos más destructivos de Helene. Helene se desvió un poco hacia el este, entró a través de la ciudad de Perry como un huracán categoría 4 y ese leve giro hacia el este evitó que la capital sufriera lo peor. Vamos inmediatamente al pronóstico. A estas horas de la mañana, la ciudad de Atlanta recibe la actividad de lluvia y vientos de tormenta asociadas a esta perturbación que sigue siendo una tormenta tropical. Mucha lluvia en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur donde se han emitido avisos de inundaciones por emergencia. Inclusive hay avisos de tormenta tropical aún para el estado de Georgia y también así las Carolinas. Son 21 millones de personas que aún siguen bajo condiciones de tormenta tropical. Se entiende que Helene debería continuar generando lluvias y degradándose ya como depresión esta tarde. Tennessee, Kentucky van a ser los estados con actividad de precipitaciones significativas donde pudieran estar cayendo hasta más de 10 pulgadas de lluvia, más de lo que ya ha estado lloviendo en esos sectores previo a la entrada de este ciclón tropical. Así que ya el riesgo de vientos no es el mayor peligro, sino el de inundaciones, particularmente para esos estados donde se encuentran 36 millones de personas con el riesgo de ver inundaciones severas. Nuevamente, por fortuna, aquí en Tallahassee, la situación mucho más tranquila y hoy los residentes respiran con mucha mayor calma al no ver el impacto directo de esta perturbación aquí en esta región. Paso contigo. Gracias. 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 Gracias.